Muy buenas noches con todos, les saluda Marisol, Ayinpuncha, Ayinzuta y Maynaya Kachkankichik. Hoy día les voy a contar de la persona tóxica parte 10. Se trata de un joven que es policía, que se llama Cristian, que es una persona alcohólica. Este es el hijo de la señora de la que les ha hablado, tóxica parte 1. Es de Cerro de Pasco, Huancayo, una combinación. Lo que pasa es que este cliente mío es bien tóxico, porque él se casó con una persona de Huancayo también. Y por parte de su mamá, sacó la misma característica de ser tacaño. De ser súper tacaño. Lo que pasa es que este hombrecito siempre me mandaba a lavar sus edredones, sus colchas. Y todavía conchudamente decía, no te preocupes, la que va a pagar es mi esposa. Ella no es como yo, ella sí paga todo. Y lo venía a recoger, me decía que tenía que ir a cobrar a su esposa, y su esposa no estaba, no estaba, no estaba. Y así sencillamente ya. Pasó un tiempo y nuevamente, no te preocupes, mi esposa te va a pagar. Me decía, ay, cualquier cosa me vienes a cobrar, pero yo no voy a estar yendo a cobrar todavía, porque a mí no me gusta estar cobrando. Detesto que me deban, detesto de ver. Es una de las cosas que no le gusta a la amariente. Y así constantemente, me mandaba sus peluches y toda la cosa. Resulta que este hombre era mujer y llegaba. Engañaba a su esposa con otra mujer, otra y otra. Me acuerdo que se divorciaron y toda la cosa, porque el hombre no quería darle un hijo a la señora. Se supone que cuando uno se casa para tener hijos, tener familia, pero no quería dar ningún hijo. Y lo que hacía es engañarle, mentirle, sacarle la vuelta con otra y otra persona. Y así sencillamente, hasta que un día, el vino todo borracho, vino con una mujer desconocida, dejó su ropa y ya, normal. Me dijo, ay, te debo, te doy una parte y te debo, después te doy, ya. Vino después de tiempo, dejó, tampoco incompleto, también nuevamente. Y yo le dije, su hijo me está debiendo, ¿cuándo me piensa pagar? No le quiero recibir la ropa ya. Y después vino con otra mujer y así sencillamente, hasta que un día, no me dejó ropa porque no le quise recibir. Después manda con su familia, que me dejó la ropa y toda la cosa. Y yo digo, vino con otra mujer, simplemente no la recibo y listo. Me dijo, ay, yo le he dejado mi ropa aquí, me acuerdo que le he dejado acá, entonces trégame la boleta porque yo doy boletas a todos los clientes. Así todos me pagan. Y así yo digo, ay, no, yo no lo quiero atender porque es un borracho mujeriego. Las malas libras que me trae a mí. Y así, así es que ya, cada vez que viene alguien con ese nombrecito de parte de ese hombre, yo le digo, Cristian, cuando escucho esa palabra, no, 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 Cristian, no, no los quiero atender, no, 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 no. Me dice y todavía pregunto, ¿ese es Cristian que se vive allá arriba? No, vecina, no es él. Ah, ya. Tengo que verle su cara todavía que no es esa persona para no atenderle. Y así me he quedado traumatizada con ese nombre. Hasta ahora tengo dos clientes, Cristian, que son muy buenas personas. Así que tengo que sacar eso de, es decir, imagen de ese policía borracho. Encima hasta caño. Ah, va a lo de ser. Mejor dicho. Y así, personas que no valen la pena, hay que aprender a decirle que no. Y así nos evitamos perder más clientes, perder nuestro tiempo, para evitar daños psicológicos, por nuestra salud mental y física. Y así descansamos mucho más tiempo. Así que déanle like. Compartan mi video para la siguiente parte, clientes tóxicos, parte 11. Gracias. Sí, sí.